Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la presencia físicamente aquí y gracias por la presencia afuera. Esto además se va a grabar para que a partir del viernes lo podamos ver en YouTube, en la página de la Universidad de América. Estamos dando inicio a un seminario sobre Pablo de Olavide dentro de la tercera semana de la historia en esta universidad. Y es un seminario un poco especial. Saben ustedes que estamos cumpliendo el aniversario de 25 años de la creación de esta universidad, Pablo de Olavide, que tiene el nombre, es la única universidad en toda Europa que tiene el nombre de un latinoamericano, cosa que es para nosotros que es un orgullo. Yo diría que fue un propósito. No es que casualmente Olavide estuviera así, una especie de ejerciera una fuerza, sobre los señores parlamentarios de la Junta de Andalucía, perdón, del Parlamento Andaluz, por lo que le pusieron el nombre a la universidad, sino que efectivamente fue todo un propósito de que una universidad en Andalucía, en Sevilla, tuviera el nombre de un latinoamericano. Una decisión del Parlamento Andaluz, ratificado por el gobierno de Andalucía y con un gran aplauso del profesorado de la universidad, en este caso de los que perteneciamos a la universidad de Sevilla como yo, que fuimos transferidos, obviamente, no forzosamente, sino a precisión propia, para la fundación y organización de esta universidad bajo la, digamos, la fuerza que puso sobre todos nosotros la primera directora fundadora de la misma, la doctora Rosalía. Bueno, han pasado 25 años, así estamos, el personaje Pablo de Olavide era un personaje desconocido de esta ciudad, un peruano, ¿no es esto Fernando? Un peruano que llegó a Sevilla, digamos, por motivos políticos, pero que fue comisionado por el monarca, por Carlos III, para que se hiciera cargo como asistente de la ciudad, de la reforma de la ciudad, en la época de la reforma, en la segunda mitad del siglo XVIII, y luego fue nombrado superintendente de las nuevas poblaciones de Andalucía, un programa de nuevas fundaciones de población, de las zonas de Andalucía desiertas, especialmente en el camino entre Cádiz, Sevilla y Madrid, que se fue un programa, de alguna manera su programa estrella, aunque yo soy de los Coquinos, una vez que pude manejar su biografía, de que su obra en Sevilla fue verdaderamente muy importante para la ciudad. Un personaje que merecía ser conocido, un personaje que historiográficamente no había sido tratado, excepto por un estudioso francés, un hispanista francés, Marcelino de Portón, que allá por los años 50 hizo un trabajo muy interesante sobre Pablo Ló Davide, la francesa de Brasil, pero que no tuvo ningún impacto en España, que fue publicado en México años después, y solo de una manera, si ustedes quieren, muy, casi accidental. Esa edición mexicana fue casi, digámoslo así, podría decirlo suave, fotocopiada, y vuelta a editar por la Junta de Andalucía ya por los años 90, en una edición que no tuvo ninguna, si ustedes quieren, ninguna reproducción. De manera que, como ustedes ven, el nombramiento de Pablo Ló Davide para que esta universidad se le gustó, tanto Fernando, o Alfonso XIII, y otras propuestas, como Virgen Macarena, Virgen Esperanza, otras que también se fueron colocadas sobre el tablero, pero finalmente, por la vida, aunque venía muy abajito en la lista, fue que se le decía la francesa, es que finalmente, eso fue el nombre que tuvo, amparándonos, digamos, para la justificación, el que fue el gran reformador de la Universidad Española en el siglo XVIII. O sea, las universidades españolas, naturalmente ciudad de Sevilla, las universidades españolas, inclusive Salavanta, Alcalá, todas estas fueron obras, hasta los 8 días, yo creo que hasta la reforma de los años 80, de los planes de estudios para todos los padres de la vida. Por eso era tan importante. Pero para la ciudad yo seguía pensando que era muy importante, de manera que me decidí hacer una biografía de Pablo de Oladide para las semillanas, para los semillanos, para las universitarias, los universitarios, los que desconocían el nombre y el personaje, y ese fue ese libro que publicamos hace ya 22 años, y que ahora está en la tercera edición, que les ha sido regalado a todos los otros principios, y les será regalado a todos los que les han sido asistidos. Los que no lo hayáis recibido, simplemente le ponen un correo y les miramos si se les manda. Se va a hacer algún sistema pesando información en todas las universidades, a Malupo, el día de mañana, este libro estará a disposición de todos los estudiantes, profesores y pacientes de la universidad. Y a través de la prensa sevillana me han dicho que también hay varios periódicos interesados en colocar el link de bajada del libro para que todas las semillanas y los sevillanos también lo puedan bajar. Un gran amigo macho, Nicanor, ¿no es cierto?, lo acaba de lanzar para todo el Perú, de manera que las peruanas y los peruanos ya están teniendo acceso a saber quién era su paisano, que tuvo tanta importancia en esta universidad, tan latinoamericana con el número de estudiantes latinoamericanos que tiene y que esperemos que siga teniendo, y que vean que su nombre no es casual y que con qué orgullo debemos seguir manteniendo su nombre como la Universidad Pablo de Olavide, aquí está el personaje. Entonces, en torno a esta semana, a estos dos días, hoy y mañana, Pablo de Olavide ocupa nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar. Hemos pensado, en el día de hoy, en cuatro figuras importantes del mundo académico, científico, relacionado con Pablo de Olavide, que les van a hablar a ustedes, presentes y a los virtuales, de este tema. Por ejemplo, está el profesor Fernando Iwasaki, doctor por esta casa, peruano, sevillano, no sé si más peruano o más sevillano, eso él no lo dirá, lo voy a dejar en Bético. El gran amigo, profesor de Uriete, profesor de este programa, director de varias tesis también de este programa, es para nosotros tener a Fernando Certa siempre es un acto de belleza personal y de belleza académica. Fernando, muchas gracias por estar aquí. Nos va a hablar sobre un peruano en Sevilla, que en la actualidad, un peruano en Sevilla, fundamentalmente además de su teatro. Contamos también con la presencia de Justo Cuño. Justo Cuño, saben ustedes, que es el director del departamento de geografía y historiografía de esta casa, uno de los profesores estrella del área de Historia de América, co-director con nosotros de este máster y del doctorado y del postdoctorado, una persona muy vinculada a esta universidad también casi desde su origen y que recientemente ha publicado un trabajo muy interesante sobre precisamente la reforma universitaria de Pablo Uriete y de la cual no puede ser. Pablo de Olavides estuvo muy vinculado a América, a su tierra, a los Andes, no solamente desde siempre con su cariño, sino a través de un conjunto de socios y de personas que lo acompañaron. Para ello nos va a hablar, entre ellos, el marqués de Gijón, quiteño, de ese personaje que siguió Olavides, estuvo con él aquí en Sevilla, en la nueva población, y que luego cuando Olavides cae en de gracia, tuvo que salir tumbando para Quito. Nos va a hablar el doctor Enrique Ayala, el rector de la Universidad Bandina Simón Bolívar desde Quito, que nos va a hablar de los socios de Olavides y de América, porque lo mantuvo hasta el final. Y finalmente, la doctora Claudia Rosa, también en virtual, desde la Universidad, de la Universidad Católica de Lima, nos va a hablar sobre el ambiente ilustrado del cual surgió Olavides. Es decir, Olavides no es una invención de sí mismo, como él decía que era. Es una invención de su época, de su periodo, y de la tierra a la que pertenecía, como el Virgenato del Perú, que saben ustedes que fue todo un paro de ilustración a lo largo del siglo XVIII. Así que me callo y les dejo con estos cuatro personajes que se van a ir intercambiando en el uso de la palabra y con el agradecimiento por su presencia en estos días. Mañana, sabiendo ustedes, a las cuatro continuaremos con otras tres ponencias sobre él. Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Iguazán. ¿Ah, por ejemplo yo? Bueno, doctor Augusto, ¿cómo es el primero? Vale, vale, perfecto. Pero tiene que poner más en el siglo. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, a los que están presentes y los que están en virtual. Pues un lógico orgullo y fantástica satisfacción por donde dirigir a vosotros en un evento tan importante de estas características que identifica perfectamente a una universidad. Yo no sé si es la institución que a Olavide le hubiese gustado construir en la sociedad en la que a Olavide le hubiese gustado estar. Yo creo que no, sinceramente. Pero es verdad que la esencia de la universidad, la esencia de la institución, tal y como la conocemos ahora, comparte, por lo menos en lo americano, esa impronta que Pablo de Olavide quiso darle a una sociedad profundamente pacata, profundamente abstrusa como la sociedad sevillana. Yo no sé si recordáis una película, no era muy buena, pero bueno, en fin, se llamaba Living Las Vegas, protagonizada por Nicolás Cage, ¿os recordáis? Y decía en una de las frases Nicolás Cage que mi vida es algo así como un bim-pam-pum dentro de un clink-clink-clink. Bueno, pues lo mismo podría haber dicho exactamente Olavide, una persona que vivió absolutamente tanto en tan poco tiempo, que lo recorrió todo, que fue conde en la Francia pre-revolucionaria, en la Francia por-revolucionaria, perseguido, perseguido luego también aquí en España por la Inquisición, perseguido posteriormente por los liberales y por los absolutistas, un tipo tan absolutamente alucinante y maravilloso que finalmente una de sus obras más representativas y más conocidas la desarrolló aquí, en Sevilla, donde fue un tipo absolutamente denostado. En su época, pero también después y también ahora. Si vosotros queréis buscar el homenaje que esta ciudad le guarda a la figura de Pablo de la Vida, y una figura que fue tan absolutamente relevante en su cargo de representante del rey ante el cabido de la ciudad, si queréis saber qué es lo que queda de Pablo de la Vida, además de la propia universidad, que no fue obra de Pablo de la Vida, es un callejoncito muy estrecho en el centro, en la calle, al lado de la calle San Eloy, una calle perpendicular a la calle San Eloy, que ni siquiera se llama Pablo de la Vida, sino fuera de la Vida, a secas, a que tú no tienes ni idea siquiera dónde está. Obviamente. La creo que la he ubicado. ¿Y tú crees que eso es normal, accidental, o crees que forma parte de una construcción histórica de esta ciudad para excluir a una figura tan relevante como Pablo de la Vida? Puede ser. Además, hago un paralelismo con una calle que es Mateo Alemán, que también tiene una calle súper estrechada. Bueno, cuando yo escribí ese capítulo del libro que salió publicado hace poco sobre la reforma universitaria de Pablo de la Vida, me interesó más la época donde se conformó la imagen de esa reforma universitaria, donde Pablo de la Vida, digamos, pergeñó ideológicamente su reforma universitaria, que por el punto de la reforma universitaria en sí. Incluso la reforma universitaria no se llegó nunca a implementar porque inmediatamente Pablo de la Vida fue perseguido por la indisición y ahí Pablo de la Vida se acabó. Él y toda su obra, incluso su propio recuerdo. Pero las circunstancias en las que Pablo de la Vida piensa esa reforma universitaria son unas circunstancias absolutamente apasionadas. Estamos hablando del siglo XVIII. Y para los que estudiamos Historia del siglo XVIII es un siglo absolutamente, muchas gracias, es un siglo absolutamente fascinante. ¿Por qué? ¿Más que el siglo XIII o más que el siglo XIV? Bueno, seguramente porque yo lo estudio me parece más fascinante que el XIII o que el XIV. Pero hay algunos componentes objetivos que dicen, vaya, vaya, el siglo tan chulo. Es el siglo de la razón. No es el siglo XVIII realmente. Desde finales del siglo XVII hasta principios del siglo XIX se están generando, creando, una serie de ideas, de conceptos. De paradigmas, de conceptos encargados de revolucionar el mundo conceptualmente tal y como se había concebido hasta entonces. Es cambiar completamente la cabeza, la mentalidad. Creer que la razón lo puede todo. que las sociedades están marcadas inexorablemente por el concepto de progreso. Que a una sociedad histórica le sucede otra sociedad histórica mejor que la anterior. Y todo eso no había sido, digamos, una idea antigua, anterior. Aunque los antiguos y los anteriores tuvieran una concepción de que existía un progreso, quienes verdaderamente empiezan a sistematizarlo son esos pensadores del siglo XVIII. Jean-Baptiste Bico, Burry, David Hume, Thomas Hobbes. Y además empiezan a pergeñar un espacio donde eso se hace posible. Eso que vosotros habéis escuchado tantas veces en Francia, ¿no? La construcción de ese espacio a través de un contrato social. donde los seres humanos renuncian a parte de su libertad para conseguir mayor seguridad. Entrar en una sociedad que les garantice esa seguridad, esa sociedad. Ahora, entran en un espacio que es un espacio que ellos no controlan. Están intercambiando, están cambiando su libertad por seguridad, pero al mismo tiempo están entrando en un lugar donde existe una élite que va a definir, a definir perfectamente una forma de pensamiento. Que va a definir exactamente una homogeneidad dentro de ese pensamiento que satisface los intereses propios de esa élite. Pablo de la vida pertenecía a esa élite y sabe perfectamente que eso funciona así. En ese momento, además, los espacios del conocimiento no son espacios definidos por una institución, no son espacios definidos por la universidad. Son espacios abiertos donde las sociedades generan sus propios pensamientos particulares, donde cada uno de los grupos y las clases sociales generan su propio pensamiento particular, pero donde además de la universidad existen espacios, asambleas, clubes, sociedades científicas, donde además se genera pensamiento. Pero si hay un lugar donde se genera el pensamiento por excelencia es el ámbito universitario. Yo creo que estamos todos completamente de acuerdo. Lo estamos ahora y seguro que las sociedades del siglo XVIII también lo sabían perfectamente. Y lo sabían además las élites que habían diseñado un plan para controlar esos espacios universitarios. Fijaos, por ejemplo, si nos vamos unos pocos siglos atrás, las universidades que se empiezan a crear en toda América, al final más o menos el conjunto de instituciones universitarias creadas durante la época de dominación española son 26 o 27. Todas esas universidades se crean digamos por disposiciones reales, por permisos reales, pero siguiendo un modelo que es el modelo salmantino donde si hay algo que las identifica todas ellas además de las especificidades de cada uno de los modelos en cuanto a su adaptación al conjunto de esas sociedades no son modelos rígidos, se van adaptando, se van mimetizando con las sociedades a las que llegan, cada una tiene sus particularidades, pero todas parten de un mismo modelo que es el modelo salmantino. ¿Qué características tiene el modelo salmantino? Pues tiene unas características fundamentales en cuanto a autonomía de la propia institución universitaria. Son las autoridades universitarias junto con los profesores y los estudiantes los que deciden internamente sobre las cuestiones que a ellos directamente les afectan. No vamos a hablar de democracia, pero sí existe digamos una especie de concierto de intereses en los que los diferentes colectivos representados dentro de la universidad pues llegan a acuerdos. Ellos además eligen a los cuadros dirigentes encargados de regir esas instituciones. Además tienen esa autonomía puesto que se financian económicamente a través de las tercias reales, con lo cual obtienen a través del REIT esa digamos ese plus para conseguir esa autonomía. Y al mismo tiempo todas tienen una especie de uniformidad en cuanto a los planes de estudio que están impartiendo. Obviamente la filosofía escolástica permea absolutamente toda la institución y todo el conjunto de enseñanzas que se imparten dentro de esa institución, el derecho canónico fundamentalmente, la teología y bueno los latines y todo digamos ese cuadro de enseñanzas vinculadas a ese mundo antiguo, a ese poder de la monarquía que tiene que estar constantemente refrendado dentro de esas instituciones. Pero esas instituciones no tienen digamos una misión fundamental de crear pensamiento ni de crear pensamiento crítico. Tienen un componente clave, fundamental y es de crear burocracia, generar burocracia al servicio de la monarquía. Cuadros formados para que la monarquía pueda enviarlos al conjunto de los territorios y representar administrativa burocráticamente a esa monarquía. La iglesia hace exactamente igual, crea también sus propias instituciones universitarias encargadas de engrasar, de alimentar toda esa concepción burocrática para que digamos sirva a los intereses de la propia iglesia. Con las reformas borbónicas del siglo XVIII esos modelos entran en entredicho porque es el rey poder absoluto el que va a intentar y lo va a conseguir mandar en cada una de las instituciones universitarias. Ya no es un consenso sino es el patronato regio el rey quien a través de ese patronato regio decide quién va a gobernar cada una de esas instituciones que le deben fidelidad a la monarquía. Estamos hablando de instituciones públicas o sea dependientes directamente de la monarquía pero también en las instituciones privadas en las instituciones donde la iglesia gobierna también el patronato regio en el siglo XVIII se hace evidente y presente porque el rey también quiere mandar el nombramiento de los cargos más representativos de cada institución y ese es el gran cambio que se produce salvo en dos lugares concretos uno fundamental para Olavide que es Lima ahí no se va a producir digamos ninguna modificación puesto que las órdenes religiosas no van a poder el rey no les va a permitir crear ninguna institución universitaria además de la de la institución universitaria de San Marcos vinculada a la monarquía que ya existía ni en México en México exactamente el rey va a tener la única potestad de tener su propia universidad y no va a permitir que las órdenes religiosas creen ninguna institución como si lo van a hacer a lo largo y ancho de toda América el modelo que tiene Olavide es ese el modelo de una universidad donde el rey tiene el poder absoluto de nombrar al rector y de organizar el gobierno dentro de la institución universitaria y esa es la gran novedad que Olavide va a intentar introducir dentro de la universidad de Sevilla la reforma las reformas de Olavide van dirigidas fundamentalmente a dos digamos cuestiones fundamentales primero excluir a los clérigos a los curas del poder universitario primera reforma si le costó que finalmente yo os digo que la reforma no la pudo realizar y segundo crear una especie de base fundamental que nutriese de alumnos la universidad esa base fundamental de estudiantes que debía nutrir a la propia universidad se tenía que nutrir de las clases más privilegiadas lo vamos a ver ahora en un par de textos que os he traído la reforma como os comentaba de Pablo de Olavide no llegó a cristalizarse aunque digamos el plan de la reforma fue unánimemente alabado por su impulsor máximo apoyo de Pablo de Olavide Campomanes que lo defendió ante el consejo de Castilla como una reforma que había que hacer necesariamente dentro de la universidad de Sevilla que una universidad obsoleta lastrada además por las peleas constantes entre los estudiantes los estudiantes estaban constantemente divididos entre los manteístas y los colegiales los colegiales eran aquellos que procedían de familias de la élite que vivían en los hospicios vinculados a la propia institución universitaria en aquellos hoteles lugares de alojamiento y residencia vinculadas a las propias instituciones universitarias y los manteístas eran aquellos otros que necesitaban trabajar para mantenerse mientras estaban estudiando los colegiales además digamos entre ellos entre unos y otros se distinguían además por la manera de vestir y eso esa extracción social distinta de esos dos colectivos provocaba peleas constantes discusiones no solamente dentro del recinto universitario sino dentro de toda la ciudad y era otra de las reformas que Olavide quería realizar apartar directamente a los religiosos dejar que la élite social fuera la única que pudiera tomar digamos esos estudios universitarios y que los pobres decían pues se dedicarán a lo que saben a cultivar el campo a trabajar para el desarrollo de la sociedad en el conjunto donde esa élite ese pequeño grupo debía mandarles a todos incluido obviamente a este conjunto de campesinos como os decía este experimento no llegó nunca a fructificar pero sirvió esa idea de Olavide también como modelo para otras muchas instituciones y hay una que finalmente sí es la que se funda que no es en España sino en Alemania que es en 1810 la Universidad de Berlín que toma de todas esas ideas ilustradas incluso de las que Pablo de Olavide quería haber puesto en marcha y no pudo toma la esencia de crear reformar una sociedad a través de su institución universitaria con dos preceptos absolutamente claros uno es el de la soledad decían los tres de los grandes intelectuales de la época alemanes como Schelling Guillermo Humboldt y Fichte son los tres precursores de esa nueva universidad basado en esos conceptos la soledad el estudiante se tiene que retirar a reflexionar sobre el mundo a reflexionar sobre sus estudios en pro de la mejora siempre de la sociedad y la otra es rechazar el concepto de conocimiento como utilidad el conocimiento es conocimiento y fundamentalmente es conocimiento crítico no tiene por qué ser conocimiento útil por ejemplo Schelling decía en su conferencia una de las conferencias fundadoras de la universidad de Berlín sobre el método del estudio universitario decía Ricardo sé muy bien que muchos de los que consideran la ciencia desde la perspectiva de la utilidad y a la universidad como simple institución para transmitir saber hacen de ella un almacén que sólo ofrece aquello que ya ha sido investigado y otro de esos precursores decía dedicar decía Fichte absolutamente toda la vida en la época universitaria al único fin de concentrarse y profundizar en el saber esa idea de soledad para ello hay que alejarse de toda otra forma de vida lograr un pleno aislamiento lejos pues el estudiante de los ramplones intereses de una sociedad masificada y de los burgos y chatos anhelos de una burguesía que sólo piensa en sus mediocres voces eso es lo que le hubiese gustado al pobre Pablo de la vida hacer y no le dejaron lo que le dejaron fue eso hacer un plan general de reforma universitaria de pelearse siempre estuvo peleado con la rancia aristocracia sevillana cosa que luego se lo tuvieron siempre en cuenta a la hora de declarar en su proceso de inquisición en contra suya y al respecto Olavide tiene dos frases que quería trasladaros que dejan digamos de manera clara creo que evidente el sentido de esa reforma que él proponía sobre todo decía Olavide no se descubre razón ni utilidad para que los regulares las órdenes regulares los eclesiásticos estudien y enseñen en las universidades públicas los estudios de ciencias prácticas y físicas que como útiles a la nación vamos a promover son ajenos de su profesión y vida estética los religiosos antes deben ser santos que sabios y lo que necesitan aprender deben hacerlo dentro de sus claustros sin salir de su retiro para mezclarse y tal vez corromperse con los profanos imaginaos esto en el siglo XVIII en Sevilla en el siglo XVIII afortunadamente los historiadores tenemos una enorme fortuna y es que siempre cuando había cuando alguien hablaba y decía cosas como esta siempre había alguien tomando nota para lo que pudiera luego ser de interés y utilidad y efectivamente como os decía en la Inquisición salió efectivamente todo este conjunto de barbaridades que decía que decía don Pablo de Olavide esta reflexión otra de las frases hace conocer que no conviene al Estado que se dediquen los pobres a las letras sino que sigan la profesión de sus padres y que de ellos se formen los hombres más útiles a la sociedad porque son los que la hacen subsistir eduquese enhorabuena la nobleza y sea su educación la más superior pues es la que por lo común preside el gobierno las dos patas de la reforma universitaria de Olavide erradicar la filosofía escolástica un conjunto de pensamientos abstrusos llenos de sílabas de palabras con una enorme cantidad de sílabas y de razonamientos que no abordaban nada ni llevaban a ningún lugar lógico eso era lo que decía Olavide que representaba en su época la filosofía escolástica y sustituirla por un pensamiento más avanzado por estudios digamos que sirvieran de manera necesaria lógica al desarrollo de la sociedad a esos que ya se le empezaba a conocer como ciudadanos y que esos ciudadanos debían digamos conformar una unidad una nación que debía desarrollarse a partir del conocimiento y a partir de la generación y creación de un pensamiento crítico fijaos en 1792 un joven abate Marchena sacudía lo más recatado de la sociedad española con su nivelo a la nación española y se preguntaba fijaos cómo se estaba pensando en esa época o cómo una parte digamos de la sociedad seguramente minoritaria estaba relacionada con lo que Olavide pensaba y cómo estructuraban este pensamiento decía el abate Marchena no es ya tiempo de que la nación sacuda el intolerable yugo de la opresión del pensamiento no es tiempo de que el gobierno suprime un tribunal de tinieblas requisición que deshonra hasta el despotismo igualdad humanidad fraternidad tolerancia españoles este es en cuatro palabras el sistema de los filósofos que algunos perversos os hacen mirar como unos monstruos pero se acabó se acabó la reforma de Olavide se acabó la libertad de pensamiento se acabó el predominio de la razón y volvió la España abstrusa volvió otra vez al final la España que hemos tenido hasta muy recientemente una España caracterizada y ya termino perfectamente por Montesquieu quien la retrató en sus cartas persas un páramo de conocimiento dijo Montesquieu donde solo existían novelas y escritos escolásticos donde solo existía un libro bueno de Quijote y era precisamente uno que ridiculizaba todos los restantes donde se habían hecho grandes descubrimientos en el nuevo mundo sin conocer el continente en que los españoles habitaban unos españoles que aunque se jactasen de que el sol nunca dejaba sus posesiones no veía en ellas sino campos arruinados y países desiertos muchas gracias bueno muy buenas tardes lo primero es decirles lo contento que estoy de verlos en cuerpo presente a todos ustedes como en los tanatorios una cosa bonita y lo que quiero también es saludar a quienes nos siguen desde desde América Latina a Enrique a Claudia y créanme yo voy a tratar de tocar un tema que quizás pueda parecer de entrada un tema un poco intrascendente e incluso frívolo pero creo que es un tema muy importante yo voy a hablarles del teatro es decir Pablo Olavide un americano en Sevilla y cuál ha sido su contribución a la historia del teatro y permítanme que comience de la siguiente manera esta es una situación teatral aquí hay una especie de escenario aquí hay alguien que en este caso me ha tocado hacer a mí ejerciendo de intérprete ustedes son un público los que nos siguen a través de la pantalla mejor parece una serie y por otro lado quiero recordarles que hemos escuchado a Justo y yo estaba oyendo la interpretación de Justo sus inflexiones de voz sus énfasis su retranca y cuando ustedes han tenido clases con Juan seguramente han podido disfrutar de ese actor secreto que es Juan Marchena y vamos a escuchar a Enrique Ayala que tiene su propio estilo y entonces todo esto a mí me hace reivindicar lo que supone el teatro y sobre todo en esta época en la que Guile Goff el gran el gran filósofo uno de los grandes filósofos de lo que fue mayo del 68 nos reveló cuando escribió la sociedad el espectáculo hoy en día todo es espectáculo la deriva hacia lo espectacular es inevitable algún día estaremos nosotros dando las clases por TikTok o les tocará eso a ustedes es más hay una guerra en Ucrania y desde el domingo en la noche no dejamos de hablar de la bofetada de Will Smith un presentador en la ceremonia de los Oscars dos actores en la máxima cita mundial del cine y de las artes escénicas es decir el espectáculo monopoliza prácticamente todo hoy en día se valora ser un buen comunicador como una virtud incluso por encima del conocimiento entonces creo que lo que pretendo es demostrarles que Pablo Gravide por la importancia que le dio al teatro en este aspecto se adelantó algo que hoy en día prácticamente reconocemos de forma unánime la importancia que tiene la interpretación en todas las facetas de las actividades profesionales no hay profesor político entrenador de fútbol cualquier agente social si no tiene una presencia una virtud comunicadora no llega a tener el impacto que haría falta es más permítanme decirles que muchas veces los estudiantes en clases no hablan o no toman la palabra porque tienen ese miedo escénico que muchas veces impide a uno poder desenvolverse a la hora de actuar ante los demás soy un convencido de que el teatro la interpretación debería ser una asignatura troncal transversal en todas las especialidades pero esto es algo que lo pensó la vive y yo voy a rescatar de alguna manera aquí entonces quiero que ustedes tengan muy presente que la ilustración con todo esto que nos explicó muy bien justo hace un momento también una época que le dio al teatro una importancia fundamental que fue tratar de restaurar el teatro como una pedagogía cívica algo que solamente había existido en la antigüedad grecolatina en el mundo clásico griego y romano las funciones teatrales tenían una finalidad de la que a veces se habla muy poco formar ciudadanos entonces pensemos en Antígona Antígona fue un personaje de la mitología sí de la mitología griega que prefiere morir desafiando las leyes de la polis en este caso de Tebas para enterrar a su hermano que había violado las leyes de la polis Antígona es una mujer poderosa extraordinaria Lacan por ejemplo en sus estudios sobre la condición femenina pone a Antígona en un lugar muy especial Antígona es la ciudadana por excelencia prefiere morir desafiando las leyes de la polis porque su vínculo con el hermano le parece más importante que el vínculo con su sociedad pero bueno esto sería abordar otro tema que ahora nos rebasa no es que en el barroco o en la edad media el teatro no hubiera sido importante lo fue pero su finalidad era la evangelización lo que pretendía el teatro lo que pretendía ese mundo escolástico del que nos hablaba justo también hace un momento era evangelizar era doctrinar era formar a buenos cristianos el teatro para formar ciudadanos es una cosa distinta y la ilustración buscó restaurar eso a mí lo que me interesa por lo tanto es tratar de demostrar que esto que en España se plasmó de una manera real con la fundación de la Real Escuela Superior de Arte Dramático en 1831 es una escuela que está en Madrid la RESAT y que todavía sigue funcionando con las prácticamente mismas ambiciones con las que fue creada en tiempos de Fernando VII por ejemplo solo entran 12 estudiantes de interpretación 6 varones 6 mujeres y hoy en día han creado otras especialidades pero fíjense ustedes una escuela la más exigente que existe en España siempre se dice que 1831 siglo XIX y que fue un impulso que nos vino prácticamente de Francia y de Italia pero yo voy a tratar de por lo menos dejar algunas ideas para que no solo ustedes sino quienes nos escuchan desde fuera tengan la posibilidad de a lo mejor escribir un artículo o ahondar en los datos que les voy a decir para quizás completar una investigación es decir yo me he limitado a recoger datos que aparentemente están diseminados por fuentes diversas también me gustaría decirlas he leído la biografía que citaba Juan de Maxelán de Focno he leído Francisco Aguilar Piñán he leído a Trinidad Barreda catedrática de la Universidad de Sevilla he leído los trabajos de Emilio Cotarello sobre el teatro del siglo XIX he leído los estudios de un profesor de la Universidad de Vigo Manuel Vieites los trabajos de Piedad Bolaño que también es otra catedrática de la Universidad de Sevilla los estudios sobre el teatro de Joaquín Álvarez Barrientos del CECIC y por supuesto el libro de Juan que le dedica corrígeme Juan si no me equivoco dos páginas y media dentro de toda la biografía de Olavide para hablar del teatro porque el teatro para Olavide fue muy importante pero el libro de Juan habla de la reforma universitaria habla de la ley agraria habla de la colonización habla del destierro habla del proceso inquisitorial y por lo tanto Juan no podía en este libro dedicarse al teatro todo lo que le hubiera gustado entonces yo voy a hacer primero en retroceso desde 1831 hasta la época de Olavide voy a explicarles o voy a establecer una serie de hitos que fueron importantes para digamos la creación de la RESAT la RESAT entonces la Real Escuela Superior de Arte Dramático se creó en 1831 se asume que fue María Cristina de Borbón la última esposa de Fernando VII quien tuvo la iniciativa de crear un conservatorio de música y declamación a imagen y semejanza del que había en Parma del que había en Italia y lo importante lo importante de este conservatorio cuando se creó en 1831 es que distinguía lo que era la creación dramática y por lo tanto literaria de la creación teatral y por lo tanto escénica porque ya por lo menos en este momento los que escribían para las representaciones pensaban que había una diferencia muy grande entre el texto y el manejo de la escena si ustedes por ejemplo se graban un vídeo para colgarlo en sus redes sociales que están en la edad de hacerlo yo los imagino pensando el lugar en el que van a hacerse esas tomas y además definiendo muy bien lo que van a decir esto es algo que ya nosotros lo tenemos incorporado porque para nosotros imagen y texto lo hemos procesado y los hemos unido pero estamos en los comienzos de esta conjunción si retrascedemos en el tiempo una fecha que todo esto lo he elegido arbitrariamente de acuerdo yo lo he ordenado para tratar de retroceder hasta la época de Aldavide me paso al año de 1818 en el año de 1818 un actor un actor español que se llamaba Isidoro Maikes lanzó una especie de reglamento del actor Isidoro Maikes que es considerado el gran precursor de la Resat piensen que la Resat se crea en 1831 y Maikes lanza este reglamento esta propuesta de reglamento nunca funcionó como reglamento porque no tenía ningún poder pero como era un actor muy famoso y yo quiero que ustedes sean conscientes que los actores cuando son famosos Will Smith metiéndole la guantá al presentador todo el mundo hablando de eso pues cuando Maikes hablaba todo el mundo hablaba de lo de Maikes y Goya lo pintó o sea que si yo me voy al Prado me encuentro con un cuadro un retrato de Maikes para que vean lo importante que era ser un actor en el siglo XVIII bueno pues Maikes lanza esta propuesta de reglamento donde entre otras cosas intenta definir lo que debe ser el director y empresario ¿de acuerdo? de todo el estamento de actores de artistas ¿cómo se debe gestionar una compañía? alguien tiene que pensar en estas cosas también decía en su propuesta de reglamento Maikes si se debía o no se debía vender por ejemplo bebidas o comida en las funciones de teatro y entraba en una serie de detalles que hoy en día nos parecen absurdos pero créanme no hay teatro del mundo que no tenga su espacio donde entre actos uno vaya a tomar algo es decir todo eso se venía pensando desde el siglo XVIII Maikes además piensen ustedes fue un actor que se benefició de algo maravilloso para esa época le dieron una beca el ministro Godoy lo mandó a Francia y en Francia Maikes estudió con un gran francés François-Joseph Talmat que además era un especialista en las representaciones de Shakespeare cuando Maikes volvió a España se convirtió en el gran actor de Shakespeare casi todos los cuadros y grabados de Maikes lo representan interpretando personajes de Shakespeare y yo quiero hacer hincapié en dos cositas muy breves y paso al siguiente hito Maikes cuando era un actor joven y principiante entró a trabajar en la compañía de una gran actriz que triunfaba en Madrid esa actriz se llamaba María del Rosario Fernández apodada La Tirana ahora hablaré de ella y termino diciéndoles que Maikes es considerado el precursor de la reza si ustedes leen cualquier libro de historia del teatro de España les van a decir que el gran precursor fue Maikes retrocedo en el tiempo ahora hasta el año de 1806 en el año de 1806 se estrenó una obra en España que fue un suceso se estrenó El sí de las niñas de Leandro Fernández Moratín por supuesto Moratín pintado también por Goya háganse una idea por favor de lo siguiente la obra de Moratín en 26 días fue vista por 37.000 espectadores en Madrid en 26 días 37.000 personas la vieron la obra terminó a los 26 días ¿por qué? porque comenzaba la cuaresma entonces cuando comenzaba la cuaresma no podemos estar ahí representando estas cosas infías y yo quiero recordarles el tema de la obra del sí de las niñas el propio título ya les debo indicar si es que no lo han estudiado en algún momento de sus vidas las mujeres eran comprometidas eran obligadas eran instadas a casarse generalmente con hombres muy mayores cuando eran menores de edad entonces el sí de las niñas es una obra que trata de unas chicas de 14 13 años que son obligadas a casarse pues con unos vegestorios de más de 50 40 años ustedes dirán que hoy en día esto es normal no lo sé yo ya ni entro ni salgo cosas más alucinantes se han visto pero es que en esa época era algo que verdaderamente irritaba a las personas ilustradas y que querían guiarse por la razón como no solamente Olavide sino todos los ilustrados franceses de hecho Moratín antes de escribir y estrenar el sí de las niñas tuvo otra comedia que se llamaba el viejo y la niña el mismo tema solo que en el sí de las niñas ya fue verdaderamente el gran suceso teatral de Moratín y Moratín por haber estrenado el sí de las niñas se convirtió en un dramaturgo tan famoso en España ganó tanto dinero que dejó el teatro y se dedicó a traducir esto es muy interesante porque en ese momento las grandes obras de teatro eran las francesas y no estaban todas traducidas ver el teatro de Voltaire ver el teatro de Dideot ver el teatro de los ilustrados franceses era lo que todo el mundo quería Beaumarchais lo que todo el mundo quería en España y Moratín decidió después del sí de las niñas consagrarse a la traducción y algo más que quiero decir de Moratín Moratín estrenó en 1792 una obra que se llamaba La Comedia Nueva justo les decía que Olavide y los ilustrados intentaron desmarcarse de la escolástica pues perfecto la comedia vieja la comedia antigua era la comedia escolástica era la comedia evangelizadora era la comedia que tenía como gran argumento las vidas de los santos entonces Moratín escribe La Comedia Nueva con idea de burlarse de una forma demoledora de ese tipo de teatro y lo interesante es que en esa obra tuvo dos actores una se llamaba Apolonia Rocher y el otro se llamaba Mariano Querol por ahora dejo caer los nombres porque los retomaré dentro de un momento y retrocedo un poquito más tres años hasta el año de 1803 en el año de 1803 murió esta gran actriz que se llamaba La Tirana La Tirana era una actriz sevillana le llamaban La Tirana no porque ella fuera digamos una mujer autoritaria sino porque estaba casada con un actor que siempre interpretaba papeles de tiranos de la Grecia clásica entonces a su marido al actor marido de La Tirana lo llamaban El Tirano y como ella era la esposa del tirano era La Tirana pero la famosa era ella o sea realmente La Tirana se convirtió en una institución del teatro fue una de las primeras actrices que imponía condiciones y los empresarios hacían lo que ella quería porque ella llenaba los teatros con su personalidad absolutamente avasalladora ¿Qué nos interesa saber de La Tirana? Ya les he dicho hace un momento que fue la maestra prácticamente la que acogió a Maikes cuando Maikes debutaba como actor pero La Tirana a su vez ella se hizo famosa en Madrid desde los 18 años actuando en unos teatros que se llamaban Los Reales Sitios y estos eran unos espacios que estaban entre Aranjuez y Segovia porque formaban los lugares de recreo de la Corte Ilustrada y las representaciones teatrales se hacían a las afueras entonces La Tirana María Rosario Fernández fue una de las principales actrices de Los Reales Sitios desde que tenía 18 años fíjense ustedes en el año de 1773 o sea que entre el año 73 y más o menos comienzos del siglo XIX cuando ella muere y murió con 48 años que no es mucho pues verdaderamente ella llenó toda esa época además ella era tan importante en el teatro que cuando se retiró dijo yo quiero ser boletera del teatro y la pusieron de boletera del teatro porque de esa manera ella siguió viviendo del teatro en los años en los que ya no pudo ser actriz ella tenía una rival ella tenía una mujer con la que estaba siempre compitiendo que era unos dicen que es de Almería otros dicen que es de Granada Motril la reclama como como su patria chica una actriz que se llamaba María Antonia Vallejo la caramba y la caramba le llamaban así porque ella se hacía un moño en la cabeza y ese moño tan grandote tan voluminoso lleno de ramas de palos de flores cuando la gente veía el moño que ella tenía decía caramba y entonces la caramba era lo que ella se colocaba en la cabeza y fue la manera como se le reconoció a nivel de todas las cortes dentro de España retrocedo en el año retrocedo en el tiempo hasta el año de 1798 en el año de 1798 un ilustrado que se llamaba Juan Francisco López de Plano publicó un ensayo sobre la mejora de nuestro teatro aquí ya no estoy hablando de un actor estoy hablando de un intelectual estoy hablando de un escritor y dentro de este ensayo todos estos documentos además están publicados es decir que ustedes los pueden buscar en este ensayo este señor defiende la creación de una academia dramática él dice necesitamos tener una academia dramática como existe en Francia por ejemplo como existe en Italia y ese es su gran argumento en este ensayo y uno de los valedores de este ilustrado Juan Francisco López de Plano fue Moratín Moratín hizo también una gran defensa de este ensayo retrocedo al año de 1797 otro ilustrado Santos Díez González publica otro ensayo idea de una reforma de los teatros públicos de Madrid aquí este señor en este ensayo también habla de crear el puesto de director separarlo del empresario reclama maestros de esgrima maestros de baile maestros de canto maestros de declamación es alguien que defiende que los dramaturgos cobren derechos de autor y también habla de los salarios de los actores retrocedo hasta el año de 1791 hay un ensayo titulado discurso sobre el estado de nuestros teatros y necesidades y reforma el autor se llamaba Mariano Luis de Urquijo y este hombre que era también un ilustrado se le recuerda poco en España porque apoyó a José Bonaparte y se tuvo que exiliar como es lógico cuando todo cuando todo reventó por los aires este ilustrado defendió también la creación de escuelas de teatro porque él sostenía que las escuelas de teatro serían escuelas de elocuencia retrocedo hasta 1790 en el año de 1790 Gaspar de Jovellanos el gran ilustrado español publicó un documento que se considera de los menos importantes de su producción memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas donde habla de los toros habla de los bailes habla de las procesiones pero habla del teatro y entonces dice que el teatro es una diversión ciudadana dice que el teatro sirve para divertir y España es un país que no se divierte esto es muy curioso porque Jovellanos dice en España la gente trabaja pero no se divierte y dice hay que tener una academia dramática propone una serie de reformas yo me las voy a soltar rápidamente porque me queda poco tiempo y retrocedo hasta el año de 1768 que es cuando sabemos que Olavide creó en Sevilla una escuela de teatro tuvo distintos nombres se llamó escuela seminario de actores se llamó colegio de cómicos también la llamaron conservatorio de arte dramático funcionaba en la parroquia de Santa Cruz en el barrio Santa Cruz y Olavide estableció para esa escuela una serie de cargos que aquí viene la parte en la que me interesa incidir una serie de cargos que luego en todos los textos que yo he citado sin mencionar a Olavide se reivindica es decir Olavide dice debe haber un empresario y el empresario debe estar completamente separado del director Olavide también habló sobre los salarios de los actores y los precios de las entradas fíjense cuando llega el recibo de la luz no sabemos cuánto consumimos porque entre el impuesto de aquí el impuesto de más allá y con la gasolina y el gasolio igual ¿por qué? porque todo el mundo consume la energía en esta época que era el teatro Olavide decía no es posible que del precio de las entradas más del 60% vaya a los hospitales y a las cofradías de la Virgen ¿de qué viven los actores? entonces Olavide propuso que se quitaran esas cargas a los precios del teatro y lo consiguió por poco tiempo porque como ya les dijo justo la Inquisición y la Iglesia fueron por él subió los salarios de los actores y muy importante creó dentro de la tertulia que él dirigía en el Alcázar de esto Juan habla generosamente creó un centro de escritura Jovellanos escribió su primera obra de teatro allí y entonces Olavide creó las condiciones para que existiera en Sevilla un grupo de gente que escribiera teatro y además convocó concursos de escritura dramática que era algo que Jovellanos va a decir más adelante qué relaciones directas puedo establecer entre todo lo que he mencionado de antecedentes de la Resat y Olavide porque yo no quisiera que parezca que simplemente la escuela de Olavide fue un antecedente perdido en el tiempo número uno Jovellanos vivió en Sevilla entre 1767 y 1778 11 años llegó con 23 años Jovellanos a Sevilla nadie está hecho a los 23 años por lo tanto Jovellanos maduró al lado de Olavide y observando e imitando el ejemplo Olavide fue en Sevilla donde Jovellanos adquirió una biblioteca humanista fue en Sevilla donde Jovellanos descubrió el poder del teatro fue en Sevilla junto a Olavide donde Jovellanos escribió su obra de teatro más importante entonces Jovellanos y su texto tienen una influencia directa de Olavide en segundo lugar Urquijo que he mencionado hace un momento Díez González y López de Plano se basaron en la escuela de Olavide para proponer cada uno de ellos su propia escuela en tercer lugar María del Rosario Fernández la tirana la que formó a Idía que es como actor fue estudiante de la escuela de Olavide en Sevilla es decir que la tirana fue una actriz sevillana que con 18 años se va a Madrid a actuar después de formarse con Olavide ahí tenemos otro ejemplo pero sigo más Moratín se dedicó a la traducción porque Olavide era el que traducía las obras de teatro que se representaban el modelo de traductor de esas obras era Olavide y los dos actores Mariano Querol y Polonia Rochel que actuaron en la comedia nueva de Moratín también fueron estudiantes que se formaron en la escuela de Olavide por lo tanto podemos establecer una relación directa entre lo que fue la escuela de arte dramática de Olavide en Sevilla en 1768 hasta muy pocos años después y la resat que se creó en 1831 es decir los indicios los estoy aportando me gustaría poder hablarle más de cómo fue la la reglamentación interna de esta escuela para Olavide por ejemplo había una forma de declamar que era la del púlpito la de los curas la de la judicatura la de los abogados y faltaba la dramática faltaba la teatral Olavide echaba en falta que los actores cuando interpretaran pues no hablaran como los personajes de la época sino que hablaran como un cura o como un juez para Olavide era muy importante la declamación de la misma manera que Olavide fue el primero que reparó en que la dicción andaluza no era muy buena para el teatro sobre todo para el teatro del gusto de la época de hecho hasta ahora es así casi todos los comunicadores andaluces cuando van a las radios de nivel nacional les cambian la dicción y los hacen trabajar fonéticamente para que tengan un español lo más neutro posible o lo más castellano posible y yo diría que muchas veces a los que venimos de América Latina nos pasa exactamente lo mismo aquí en España que nos dicen ¿cómo hablas tú? y eso es algo que yo creo que a mí personalmente me termina pareciendo siempre más divertido que otra cosa pero he tratado de resumir muy rápidamente algo que creo que se puede demostrar en un trabajo más ambicioso que cualquiera de ustedes o de nosotros podría llevar a cabo y es demostrar de una forma ya más minuciosa cómo la escuela o conservatorio de arte dramático de Sevilla creado por Olavire fue la semilla que germinó en la resat en Madrid en 1831 muchísimas gracias muchas gracias a Fernando y ahora le damos la palabra al doctor Enrique Ayala desde la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito doctor Ayala querido Enrique muchas gracias por estar con nosotros esta tarde veo que hace un sol muy bonito en Quito aquí no tanto así que te damos la palabra para que nos comentes esos socios de Olavire quiénes fueron y qué pasó con ellos vida obra y milagros de los latinoamericanos en España de la generación de Olavire Enrique un abrazo muy fuerte y está ya se escucha muy bajito ahora sí se me escucha muy baja tiene que pegarse más al micrófono tiene que pegar Tienes que pegarte más al micrófono Enrique, si te oye muy flojito No, no sé cómo hacerlo ¿Por qué? Expuesto al máximo el volumen Mejoramos, mejoramos así ¿Está mejor? Sí, sí, profesor Ahora si ya me oyen bien ¿Cómo está ahí el volumen? Bien, bien, profesor, se escucha bien, ya puede hablar Bueno Era el 10 de agosto de 1959 El día del sesquicentenario de la revolución de Quito Que comenzó la independencia de nuestro país El acto se celebró con enorme resonancia Y se instalaba el Congreso Nacional El Congreso tenía mayoría conservadora Y había electo presidente de esa corporación de la Cámara de Diputados A don Manuel Gijón, Camaño y Flores Que días y pocos años antes Había logrado Que le reconozcan su título de conde Por parte de la dictadura de Francisco Franco Obviamente Un legislador de oposición De mucha chispa Le dijo En vez de señor presidente Señor conde El día de la libertad Le pido en nombre de la democracia Que renuncie a su título monárquico Porque esta es una república Nunca pudo contestar el pobre señor Gijón Semejante barbaridad Pero bueno Él era el sucesor De don Manuel Gijón y León Primer conde de Plaza Gijón Con quien me ha amiscado Como se dice en Quichua Juan Marchena Una de las aventuras en que me he embarcado Precisamente para contarles a ustedes En 15 o 20 minutos Una imagen general De este ilustrado quiteño Que vivió la mayor parte de su vida en España Y que fue Sosso de Pablo de la vida En varias de sus aventuras Y perseguido también por la inclusión Y por razones parecidas Pues bien Manuel Gijón y León Era quiteño Pero yo quisiera antes Hacer una observación Que es muy importante Lo que se dice entre historiadores O al menos entre divulgadores de la historia Es que los notables criollos americanos Eran terratenientes rentistas Que vivían de la explotación de sus atiendas tradicionales Sobre todo en América Andina Que vivían una vida de moliste Que se dedicaban al juego Y a las fiestas Y que no le ponían demasiado interés En la producción Por otra parte También se habla Y se ha escrito mucho Sobre la influencia De los ilustrados españoles O peninsulares En En la América Española de entonces Entonces pues Los presidentes Oidores Obispos Escritores Españoles Que influyeron En la ilustración americana Son importantes Pero Se ha hablado poco De los ilustrados americanos Que tuvieron influencia En la península El más importante De todos ellos Pablo de la Vida Y desde luego En lo que a nosotros Respecta Esta tarde Pues Un ilustrado quiteño Amigo de la Vida Y compañero de infortunios Manuel Quijón Y León Juan Marchena Me ha inquietado A estudiar Este personaje Sobre el cual Fuentes Impresas Existen Solo dos Un artículo Publicado En la Baletín De la Academia De Historia De Quito Del Ecuador De Marcelino De Forfenó No sé si Se lo estoy pronunciando bien Y otro De Ovidio García Reyero Publicado En cuadernos Americanos El primero En 1969 Y el segundo En 1983 Lo que no hemos Podido localizar Es una obra Del propio Quijón Que se llama Memorias del modo Con que yo Don Miguel Quijón Y León Caballero de la orden De Santiago He empleado los años De mi vida Asimismo Apuntaré El fin De ellos Algunas cosas Que tengo Preparadas Y pensadas En favor De mi patria En el reino De Quito Este texto Que todos sabemos Existía Estaba en manos De este señor Presidente De la Cámara De Diputados El conde Don Manuel Quijón Ya fallecido Pues ese Manuscrito Publicado Y por desgracia Hasta aquí No ha sido Localizado Porque yo Conocí Al señor Quijón Y a mayor Lo conocí A su hijo Que fue mi Adversario Conservador En unas elecciones Dalantemente Llevadas adelante En que lo derroté Yo como candidato Socialista Y luego terminamos De amigos Su hija Que estuvo conmigo Hace 15 días En la Universidad Andina Invitada Para conversar Del tema Y su nieto El actual Conde Que así ha registrado Su nombramiento Que no sabe Nada de nada Vive en Estados Unidos Se dedica A las tareas Financieras Y de quien No esperamos Que tenga Ningún documento Tenemos esperanza Juanito En un baúl En un baúl Que todavía No se ha abierto Y que está guardado Y que nos van a entregar En pocos días Para que lo revisemos Con toda confianza A la familia Quijón A ver si ahí está El famoso manuscrito Si no pues Lo seguiremos buscando Estamos pues Hablando de este Manuel Gijón Y León Miguel Gijón Y León Que por sí mismo Fue un hombre notable No solamente Por su relación Con Olavide Pero que fue Ratifundista De origen Pero dedicado Fundamentalmente Al comercio Internacional Era comerciante Y luego Paulatinamente Con más entusiasmo A la manufactura Y fue también Un funcionario Borbónico Eso es precisamente Lo que vamos A analizar Fue todo menos Un rentista Que vegetaba En sus latifundios Y jugaba baraja En las interminables Noches quiteñas Porque incluso Cuando regresó No vivió en Quito Vivió en Ibarra En mi tierra Dedicado a agitar A los jóvenes Por lo cual También tuvo que sufrir Aquí la inquisición Bueno Bueno Gijón Nació Al parecer De lo que se sabe En un año 1717 Era el segundo De los hijos De una familia Acaudalada Familia Terrateniente Que había tenido Intereses También En los obrajes O sea Tenía Estas instalaciones De producción De paños Que hasta hace Muy poco Tenía la familia Gijón La fábrica Chillo Gijón La más importante Del país En la producción De paños Pues bien Él Hace ser el segundo De los hijos Fue líder De la familia Porque el primero Se dedicó A gozar De las rentas De la francachela Y el Hombre con iniciativa Fue precisamente Miguel Desde muy temprano Su padre murió Joven Tuvo que dedicarse A reconstituir El patrimonio De la familia Fundamentalmente A poner en marcha Otra vez La fábrica De paños Y a volver a hacer Producir sus Enormes Extensiones Territoriales Entre 1740 En adelante Ya estaba En Nueva Granada Dedicado al comercio Al intercambio De productos Quiteños Y posteriormente Pues De productos Que encontró Precisamente En Cartagena Para exportarlos A España Llegó a España En 1754 Donde vivió 36 años Con algunas Interrupciones Por razones De su Vida aventurera O por huir De la Inquisición En donde Cuando se trasladó A París Y luego también Se trasladó A Ginebra Como vamos a ver En los primeros años Se dedicó A sus negocios Personales Que fundamentalmente Se dedicaban A la exportación De cascarilla Quito Quito Era entonces El principal Productor De la De la Quina De este Producto Que Que permitía El uso Terapéutico Para combatir Las fiebres De la Quina Y entonces Pues era Una Actividad Económica Muy productiva Al que Muchos Notables Del norte Y del sur Del país Se dedicaron El precisamente Hizo una Gran fortuna Cuando logró Que su pariente El conde El marqués De Villorellana El señor Marqués De Villorellana Que era su Sobrino Le permitiera Comercializar Una gran cantidad De quina Que encontró En Paipa Y entonces Pues con eso Pasó a Cartagena De Cartagena A La Habana De la Bueno Toda una Toda A Panamá Luego a La Habana En fin Toda una aventura Pero al fin Llegó a España Con su cargamento Que lo vendió Muy bien Y que le dio Que incrementó Su fortuna Y le permitió Vivir algunos años También dedicado Al comercio Y a otras actividades Hasta que Hizo relación Hasta que Renovó su relación Con Pablo De la Vida Con quien se supone Se había conocido En la década De los 40 En Lima En donde tuvo Una estancia Un poco larga Precisamente Por una enfermedad Que tuvo Gijón A tal punto Que en 1864 Ya se había establecido En la población De Torrox En Andalucía Y precisamente En esas circunstancias Le Sorprende El nombramiento De Pablo De la Vida Como superintendente De nuevas poblaciones En la Sierra Morena Y nombra A Gijón El subdelegado General Para la colonización Y organización También urbana De la Sierra Morena Una tarea Que se había Emprendido Precisamente En la época De Carlos III Gijón Se dedica Básicamente A esta actividad Por algunos años Y En dos líneas Por un lado A un intento De repoblamiento De algunos sectores Que estaban abandonados O que estaban Muy escasamente Poblados Y peor Explotados En términos económicos Para encontrar Productos Que podrían ser Más rentables Intenta establecer Sembríos De caña de azúcar Por ejemplo En ese sector Trae trapiches Incluso Expertos Azucareros Que venían De las Antillas Del Caribe Pero Al parecer No tuvo Demasiado éxito Con esto El Azúcar Que venía Del Caribe Seguía siendo De mayor calidad Y más barato También Intentó El dedicarse A la Siembra De morera Y a la A la A la producción De De seda Que Tuvo poco éxito También Según parece Pero Lo donde Si tuvo éxito Fue En que Logró Un impulso Importante Al poblamiento Y A la Distribución De tierras En ese sector Por otra parte Fundó Nuevas Poblaciones Y esas Nuevas Poblaciones Las hizo Con un Criterio De distribución De distribución Geográfica Y de distribución Poblacional Muy interesante Que Describen Los cronistas De entonces Que se considera Una gran Renovación Obviamente Se preocupó De organizar Los servicios Como era Como ya Lo había Establecido La vida Como una de sus Prioridades En la Sevilla De entonces Y entonces Pues los servicios De canalización De agua De fuentes Públicas Etcétera Fueron una de las Principales Preocupaciones De Gijón Cuando Estableció Precisamente Las nuevas Poblaciones Hizo Hizo También Un esfuerzo Por crear Incentivos Para los Trabajadores Estableció Pagos En dinero Al contado Cuando se Tenía la Costumbre De pagar En seis Meses Las actividades De los Trabajadores Como una especie De dilatoria Hasta que se Vendan sus Productos Él Planteó Que se los Pague De inmediato Que se Mejoren Las remuneraciones Para que sean Más Productivos Y eficientes Desde luego Estableció Un sistema De préstamos Fundó Un monte De piedad Precisamente Para que A través Del préstamo Pudieran Darse Actividades Personales De los Pequeños Y medianos Labriegos Obviamente Entró En polémica Con Pérez Valiente Con un Burócrata Español A quien Todas Estas Cosas Todas Estas Renovaciones Le parecían Graves Importantes Hay Varias Opiniones Sobre su Acción En la Sierra Morena Yo quisiera Leerles Algunas Las he Señalado A ver Si es que Logro Aquí Sobre su Labor En las Nuevas Poblaciones Después De haber Cito Después De haber Abandonado Las recientes Posesiones En que Tenía Derramado Todo su Caudal Estuvo Encerrado En las Asperezas De aquellas Montañas Él Invirtió Personalmente Mucho Dinero En la Aventura Otra Cita Trabajaba No solamente Sin sueldo Ni en Molumentos Sino que Gastaba De su Bolsillo Para Aliviar A sus Subalternos Y Animarlos Al Trabajo Otra Cita Postrado De las Terribles Tareas De la Sierra Que Perdió Su Salud Al mismo Tiempo Que Iba Perdiendo Sus Caudales En las Posesiones Que Había Comprado En la Costa Del Reino De Granada Postrado De las Enfermedades Y Aún Más Ardiente Celo Con Que En medio De sus Enfermedades Andaba Trabajando Día A día Los Montes Y Por La Noche El Despecho De Una Dependencia Tan Basta Y Por Último Tampoco Ha Perdido Su Tiempo Porque Lo Ha Empleado En Servir Al Rey Y A Patria Siempre A costa De sus Caudales Y Trabajo Y Esmero Pues Esto Es Muy Importante Destacar Porque Era Lo Que Hoy Llamaríamos Claro Un Emprendedor No Lo Hacía Solamente Por Amor Al Rey Creía Que Estos Nuevos Emprendimientos Iban A Acrescentar Su Fortuna Y Por Eso La La Invertió Ahí De Lo Que Parece De Lo Que Se Deduce De Los Escritos Que Hemos Podido Realizar Es Que En Algunos Casos Si Le Fue Bien Económicamente Y Pudo Mantenerse Como Un Inversionista Digamos Y Que En Otros Casos Sus Aventuras No Funcionaron Lo Que Es Importante Destacar Es Que Él Además Tuvo Una Importante Presencia En La Reforma Urbana De Málaga De La Ciudad De Málaga Allí Se Dedicó A Crear Lo Que Hoy Llamaríamos Viviendas Populares Construyó Como Una Especie De Aventura De Constructor De La Época Para Luego Arrendar O Vender Una Serie De Viviendas Estaban Destinadas A Sectores Bajos De La Población Y A Ese Sector Que Él Desarrolló Lo Llamaba La Carolina Malagueña Por Lo Cuál Luego El Rey Le Confirió El Título De Visconde De Carolina Malagueña Título Que Desde Luego No Era Legable A Sus Sucesores Eran Eran Viviendas Populares Que Todos Los Ocupantes Posibles O No Las Compraron O Simplemente Eran De Muy Alto Precio Aún Para Los Pobres Y Lo Que Terminaron Siendo En algún Momento Son Barracas Para El Ejército Para Lo Cual Se Enredó Una Larga Discusión Con Las Autoridades Sobre El Precio Del Arrendamiento De Estas Instalaciones Que Realizó Obviamente Hubo Reclamos Y Tuvo Que Hacer Las Tareas De Reconstrucción De Su Peculio En Realidad Pues Todas Estas Tareas Le Habrán Llevado Tiempo Pero Sin Embargo En 1776 Ingresó A La Sociedad De Amigos Del País De Madrid Con Un Interesante Discurso Sobre El Termómetro Para La Cría De Gusanos De Seda Me Parece Que El Tema Habrá Sido Atractivo Para La Época Y Desde Luego Eso Habrá Creado La Expectativa De Otras De Sus Producciones La Más Importante De Todas Es Una Cédula Como Se Llevaba Entonces Que Presentó Ante La Sociedad Amigos Del País Penso En Las Indias Este Punto Creo Yo Que Es El Centro Del Pensamiento De Este Ilustrado Que Que Precisamente Les voy a Leer De Nuevo En Otra De Las Fuentes Que Tengo A Mano De Lo Que Él Pensaba Obviamente Muchas De Planteado En Otros Escritos Pero Lo Importante Es Que Él La Sistematiza Y Su Principal Su Principal Argumento Que Lo Resumo Aquí Es Que Trata De Demostrar A Los Españoles Que La Extracción De Oro Y Plata De América Será Cada Vez Menos Importante En Términos Productivos Si No Se Incrementa La Propia Producción Americana Exportable A Través De Puertos Libres Y Además A Través De La Posibilidad De Que España También Exporte Cosas Que No Son Suntuales Él Se Está Quejando Todo El Tiempo De Que Lo Único Que Exporta España América Son Productos Para Los Ricos En Ese Sentido Pues Es Importante Que Notemos Lo Que menos que magros, pero la influencia de ese intento de reformas es muy grande en todo el continente latinoamericano. Bueno, en suma, en esa época le tocó en 1778 comparecer ante la Inquisición en el juicio de Olavide. Entonces, ambas fuentes establecen que trató de evadir la posibilidad de declarar y cuando lo hizo, pues lo hizo tratando a sí mismo de favorecer a su gran amigo. Sin embargo, por prudencia o por necesidad, tuvo que ausentarse a París, en donde vivió algún tiempo, y también luego se fue a Ginebra. Ahora, hay toda una disertación un poco larga, uno de los dos ensayos, el cual se deduce que conoció a Diderot, y porque Diderot se refiere a un potentado español de origen americano que tiene una hermosa biblioteca. No dice nunca el nombre, pero el autor al menos deduce que se trataba de Miguel Gijón y León. Esa biblioteca, pues, se había hecho famosa precisamente porque tenía la mayor cantidad posible de obras ilustradas en español y sobre todo en francés. En 1882, el Carlos III le confía el título de Conde de Casa Gijón. Es un título español, no es un título americano. Es decir, esto es una distinción para quienes les interesa estas nimiedades sobre la nobleza, de que no había sido un título comprado en América como lo hacían los notables, la mayoría de los notables venezolanos, granadinos, quiqueños, peruanos, sino que se lo confirió en España. No se establece el costo que habrá tenido la concesión de esta gracia, pero obviamente, conocida la época, era evidente que habría sucedido algo así. No está establecido, sin embargo, esta distinción. Sin embargo, es importante destacar que Carlos III le nombra a Conde argumentando sus servicios al país y sus propuestas innovadoras para la relación con América. Por otra parte, se pasa por encima, obviamente, la situación que se había generado de malestar y de acusación, que en este caso fue indirecta, de la Inquisición. Bueno, fue a Ginebra y eso trajo consecuencias importantes en su vida. Primero, porque adquirió cierta admiración por la ética protestante. Es decir, decía que qué lástima que estos jóvenes, estas gentes, estén erradas porque han abrazado el error que es condenable, que es el protestantismo, pero en cambio establece cómo son ordenados en su vida, cómo son de trabajadores. En fin, y eso se pasa repitiendo todo el tiempo. Varias veces la Inquisición, ya cuando vivía en Quito, la Inquisición le acusó precisamente de haber alabado las costumbres de los protestantes. Ahí se dedica al intento de promover la minería técnica en América. Ya no a través, claro, de la explotación de la típica mina como en Potosí y otros lugares de Plato Perú, sino a través del lavado de oro en los ríos. Por eso compra, intenta comprar una maquinaria muy grande, pero se da cuenta de cómo la lleva eso por las breñas de los Andes en Quito. Y por lo tanto, resuelve comprar más bien una cantidad menor de molinos para metales más pequeños en Francia y los manda a Quito. No les cuento las enormes dificultades que tuvo para hacerlo. Todas las burocracias le pusieron todos los problemas del mundo, pero logró que las autoridades le autorizaran que desde los puertos franceses los mandara directamente a América. Y, de lo que sabemos, instaló varias de esas, cuando ya volvió, instaló varias de esas, de esos molinos precisamente en algunas jurisdicciones de Quito. Al fin de los años 70, déjenme chequear la fecha, si no estoy mal, reside otra vez, al fin de los años 70, reside otra vez, está todavía en Málaga, y en 1785, pues, anuncia su intención de retornar a América. De los 85 a los 91, ya está en América, y, por lo que se sabe, tiene alguna presencia también de algún tiempo en Nueva Granada. Al fin, se instala en la jurisdicción de Quito, en la ciudad de Ibarra, cercana a Quito, como los colegas que han visitado la ciudad lo conocen. Y ahí, pues, se dedica fundamentalmente a vivir de sus rentas y de las rentas familiares. Ahí es intervenido por la Inquisición. El cura de Ibarra, que al parecer, según dice uno de los autores, era en realidad su hijo ilegítimo, a quien no había querido reconocer, pues, la denuncia por lectura de libros prohibidos. Y eso, claro, lástima para el señor Conde, pero una gran ventaja para los que estudiamos la vida de América, eso permite que se haga un inventario de su biblioteca, 400 volúmenes para saber qué es lo que leía. La noticia que puede decepcionar a muchos es que no habían libros prohibidos. Él dice precisamente en una de sus declaraciones ante la Inquisición que los había, que si los tuvo, los había dejado en España, porque ya en Cartagena, cuando se revisaron su biblioteca de uno en uno de los títulos, se encontró que no había ningún libro prohibido. Pero, claro, hay muchos libros, sobre todo, dedicados a los temas económicos, a los temas productivos, y desde luego, una gran cantidad de libros de devociones. Entonces, es una biografía de la entonces Virgen Quiteña Mariana de Jesús Paredes y Flores, que luego sería beatificada y canonizada, y que era una especie de bandera, de bandera religiosa, intelectual de los quiteños que planteaban su canonización. Fue una de las primeras santas de América Latina. Bueno, resulta que, y vamos concluyendo, que en los años 90, ya anciano, él mismo se describe como un anciano, pues, ve que va a perder su juicio, su trámite ante la Inquisición limeña, y en vez de irse a Lima, donde cree que está derrotado, considera que debe irse a España. Y un hombre de esa edad, en esa época, tiene una, se embarque en una aventura que quizá es la más importante de su vida. Sale de Quito por la vía del Marañón o Amazonas a Brasil. Esa que era la vía por la cual transitaban básicamente los condenados a muerte, él la prefiere para no pasar por Lima, porque teme que la Inquisición lo va a, lo va a, a meter preso, y tampoco lo hace a través de Nueva Granada, donde teme por lo mismo. Entonces, se va por el camino más difícil, llega a algunas instalaciones brasileras, luego, pasa por algún tiempo, y quiere, quiere embarcarse a, a España, precisamente, o a Portugal, concretamente, y luego España, pero, en una estancia en Jamaica, muere, de la forma más absurda, de una, en una, una muerte indigna de una persona tan ilustre, porque resulta que, o porque un candelero se encendió, o porque estaba fumando en la cama, se encendió el toldo que le protegía de los bichos, se enredó en, 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 en las telas y en las propias, en las propias, pasadas, y murió quemado, precisamente, en este accidente doméstico, que yo creo que puede también ser una, un consejo fundamentalmente para los fumadores, y no les voy a aconsejar que no fumen, porque eso ya lo tienen todos los días, lo confieso, que no tengan toldos en sus casas, porque pueden incendiarse, en definitiva, murió en Jamaica el 11 de septiembre de 1794, el título, no lo heredó directamente nadie, porque murió soltero, su hermano menor, Manuel Gijón, era el, heredero formal del título, pero solamente, en 1954, este señor, a quien yo comencé citando, el día de la independencia ecuatoriana, pues, logró, que, el gobierno de Franco, se lo reconozca, como título oficial, y sigue registrado, como tal, en los, en los documentos españoles, de la, de la nobleza, que me imagino, existen, pues, esa es la vida de este hombre, un aventurero, un tipo, de grandes, ambiciones, un gran reformador, y desde luego, un amigo a la altura, precisamente, de Pablo de la Vida, yo quisiera agradecerles, a Juan, a todos ustedes, por su invitación, y por este desafío, de haberme metido, en la vida ajena, y sobre todo, de un personaje colonial, que nunca en la vida, me imaginé, que iba a tener que presentarlo, sigo con el compromiso, de buscar, su relación, su autografía, que será, uno de los trabajos, que haremos, precisamente, en los próximos meses, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, estamos pendientes, por tanto, del famoso, Baúr, esperemos, que las memorias, estén ahí, y vamos a hacer, un libro muy bonito, porque ahí, estamos convencidos, de que por los fragmentos, que sabemos, de esa memoria, hay muchos detalles, sobre la España del 18, y sobre el mismo, la vida, y sobre su comportamiento, en el juicio, de la Inquisición, que sigue siendo, un tema, verdaderamente apasionante, que decir, el trato, que los reformadores, el trato, que los ilustrados, han merecido, por parte, de los sectores, más recalcitrantes, de este país, y algunos, todavía siguen, estando ahí, bueno, le damos la palabra, ahora, a la doctora, Claudia Rosas, desde, desde Lima, Claudia, estás por ahí, sí, buenas tardes, me ven, no, a ver, a punto de verte, te oímos, pero todavía, no te vemos, ya, a ver, vamos a ver, ahora sí, ay, sí, bueno, qué gusto verte, Claudia, desde Lima, aquí está, tu curso, y tu público, esperándote, para, para oírte, sobre la, la ilustración peruana, con muchos detalles, aquí, justo, cuño, está Fernando Iwasaki, la, la maestría, los estudiantes, del semillero, bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy también, Claudia, y te escuchamos con, con fervor, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Juan, ha sido un gusto escuchar a, los colegas y amigos, en las ponencias que me precedieron, y, me confirman si, se escucha bien el audio, todo está correcto, sí, muy bien, entonces, empiezo, para mí, es un gusto, dar, esta ponencia, en el 25 aniversario, de la Universidad, Pablo de la Vide, y, es muy especial, este momento, porque desde el año, 2010, participo, como docente, en el programa, de maestría y doctorado, de historia de América Latina, dirigido por Juan Marchena, y, reflexionar sobre la vida, de, Pablo de Olavide, único peruano, americano, que da nombre a una universidad europea, para mí, es un gusto. y, quería empezar, refiriéndome, precisamente, al personaje, que va a ocupar nuestras reflexiones, releía el texto de Juan, en su última edición, Pablo de Olavide, vida, obra y sueños de un americano, en la España del siglo XVIII, y, reflexionaba sobre cómo, la biografía, actualmente, presenta nuevos desarrollos, teóricos, metodológicos, nuevas formas de abordaje, que permiten entender, como lo muestra Juan, no sólo la vida del personaje, sino, un contexto mucho más amplio. Tanto es así, que también se abordan, las biografías colectivas, precisamente, en un volumen, que acabamos de editar hace poco, hicimos esta reflexión, y, realmente, hace falta, una biografía colectiva, en el Perú, de estos ilustrados, y las conexiones, que han tenido, con los ilustrados americanos, y aquellos que estaban, ahí en de los mares, en la propia España, y en Europa, en general. Entonces, me parece que es, es un campo muy interesante, y quería recordar, un trabajo clásico, de Antonio Gervi, sobre la disputa de América, donde él, en una parte, señala, que la respuesta americana, pues, había sido, frente a esta crítica, europea, había sido, una respuesta pálida, no significativa, no significativa, y, en realidad, yo, opino, de lo que he ido estudiando, en los últimos años, completamente el opuesto. creo que, la ilustración americana, fue una ilustración, y en particular, la que se desarrolla, en el reinato del Perú, muy dinámica, muy conectada, con la reflexión, que se venía haciendo, a uno, y a otro lado, del continente, a uno, y otro lado, de los mares, y, realmente, las últimas investigaciones, y como, lo ha mostrado, hace un momento, Enrique Ayala, van mostrando, que, esta ilustración, fue una ilustración, importante, con esto, no quiero, desarrollar, un afán, reivindicativo, de, pero, me parece, que, si bien, había, un, 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 de, intelectuales, funcionarios, miembros, de la élite, que, desarrollan, las vertientes, diferentes, del pensamiento ilustrado, esto, no tenía, nada, que invitar, aquello, que se desarrollaba, en Europa, más aún, si, tenemos, en cuenta, que, tanto, Europa, como, América, formaban, parte, y, sobre todo, en el caso, del, del, Imperio Español, de una, misma, realidad, cultural, y, en, y, en muchos sentidos, pues, había un diálogo muy fluido, y, viajes, que iban, aquí y, allá. Incluso, como demuestran, las últimas investigaciones, los sectores medios, de la ciudad, y populares, se, iban apropiando, de este discurso ilustrado, para lograr, sus propias reivindicaciones, entonces, yo creo que esto nos da una visión, mucho más heterogénea, dinámica, de lo que es, este proceso cultural, y, más allá de hablar de una ilustración, tendríamos que hablar, de varias ilustraciones. En el caso del Perú, ya en un trabajo también clásico, Pablo Macera, con acierto, señalaba que había, hasta tres fases, en este proceso, ilustrado, que llamó de criollismo, en que, a lo largo del siglo XVIII, en las décadas de 40, y 60, y luego, en la década de 1790, hay un conjunto de autores destacados importantes, que van pensando, la realidad del Virreinato de Perú, la realidad americana, y que esto se plasma en sus obras. Otro estereotipo, que también quisiera aquí mencionar y romper, es que no solo se trata, de un proceso, que se da en la capital virreinal, que será Lima, salvando las diferencias, evidentemente, pero también tenemos, muestras de esta ilustración, en el resto, o en lo que integra, el Virreinato en ese momento. Entonces, cuando hablamos de Ignacio de Castro, o Feijo de Sosa, para el sur, o los mismos funcionarios, como el Obispo Chávez de la Rosa en Arequipa, o el Obispo Martínez de Compañón en el norte, en Trujillo, así como Bermúdez en Cusco, Eusebio y Ano Zapata, aquí estoy mencionando, todo un grupo, pero el grupo es mucho más amplio, si vamos en adelante, hacia la década del 80 y el 90, con Pati Jano Carrillo, Cisneros, Unanue, Rodríguez de Mendoza, que no solamente son personajes limeños, en el caso de Rodríguez de Mendoza, Chacha Poyano, esto va mostrando cómo debemos ver el fenómeno de la ilustración, que es lo que se me ha pedido que reflexione aquí, que hable como un fenómeno mucho más complejo. Pero así como este fenómeno protagonizado, no solamente por la élite criolla, capitalina, sino también por la élite indígena, por mestizos y otros grupos que van apropiándose de este discurso, y eso se puede ver no solamente a partir del texto, de lo textual, hay muchos escritos que van cruzando el siglo XVIII y que se van publicando, no solo en el Virreinato, también en España, como el famoso texto de Unán, no es sobre el clima de Lima, sino que también se publican en España y se circulan en Europa, hay un alimento importante que debemos considerar, que esta ilustración, donde participa, digamos, no solamente un grupo tan reducido, sino también de otros sectores que se van apropiando, incluidas las mujeres, que se apropian del discurso ilustrado sobre el papel de los géneros para los juzgados también reivindicar sus, o lograr ascenso social, o reivindicar sus demandas frente a sus parejas. Entonces, aparte de esto, hay otro elemento importante, y es que este fenómeno tan heterogéneo, tan variado, también tuvo sus límites, ¿no? Y precisamente los límites de la ilustración resultan mucho más claros en la década de 1780 y 90, cuando se producen las rebeliones indígenas lideradas por Tupac Amaro, Tupac Atari, tema que también he reflexionado en otro trabajo, y el impacto de la Revolución Francesa en la década de 1790. Entonces, son estos momentos que muestran con mayor claridad los límites de la ilustración. Porque si bien todos estos personajes que he mencionado y que tienen una serie de ideas innovadoras, de avanzada, que no llegan a ser las de Olavide, y ahí recuerdo un artículo de Fernando Iguazaki sobre Olavide y los ilustrados peruanos, donde muestra la distancia que hay entre los postulados de nuestro personaje y de todo este grupo de ilustrados variado que acabo de citar y de mencionar y que actúan sobre todo en el Virreinato del Perú. Entonces, sí, efectivamente hay distancias, pero esas distancias se van a cortar cuando se van a producir los movimientos sociales, lo que refleja este temor a la movilización indígena de parte de los ilustrados y más adelante incluso a la movilización de los esclavos, de los grupos étnicos, libertos, lo que llamaban en ese momento zambos, negros, mulatos, en una posibilidad de movilización como la que se va a dar en Haití a fines del siglo XVIII. Entonces, este elemento creo que también es importante de tomar en cuenta cuando hacemos una reflexión acerca de la ilustración y las reformas borbónicas que se implantan en el virreinato del Perú y lo que va pasando en España y la trayectoria de Olavide en la propia España. Y para esto quería, luego de esta reflexión, quería, un segundito, acá está, remitirme un poco a la vida de Olavide, ¿no? Este hombre de espíritu innovador que vive en una época donde no solo se desarrolla la ilustración y sino también rebeliones, movimientos sociales, revoluciones y que se va a convertir en uno de los intelectuales más reconocidos del siglo de las luces y que además va a renegar o cuestionar este apelativo y que avanzada su vida además va a tener una visión pues contraria a estas derivaciones de las luces culpables también de las revoluciones y movimientos de su época, ¿no? Entonces este personaje de carácter universalista, cosmopolita, con una visión renovadora y modernizadora no va a tener parangón en el contexto humano e incluso creo yo en el hispanoamericano de la época, ¿no? Entonces tiene una vida fascinante con una extensa producción y va a ser testigo excepcional de una serie de fenómenos entre ellos la revolución francesa que va a ser aquella que tuvo mayor impacto en la época. Entonces Solavide no solo fue testigo sino también protagonista en las diferentes fases del desarrollo de la revolución de 1789 y esta lo va a marcar profundamente, ¿no? Y por eso mismo, como explica muy bien Marceline de Forno, Juan Marchena, el último tramo de esta trayectoria intelectual e incluso espiritual y de vida va a estar marcada por este acontecimiento sin precedentes. Olavide no es ni completamente peruano ni completamente español sino ambas cosas a la vez, ¿no? Y él creo que a través de su biografía muestra estas tensiones del proyecto ilustrado o de los proyectos ilustrados la ambigüedad de esta época que va a ser una bisagra que separa el mundo del barroco con el mundo de la ilustración. no hay que olvidar que Olavide hizo su formación en el Perú donde se graduó de doctor en derecho civil y canónico en la Universidad de San Marcos va a ser oidor de la audiencia de Lima y va a detentar otras responsabilidades hasta que se produce el terremoto de 1746 que es como un parteaguas esta idea una vez la expuse en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito es un parteaguas el terremoto de 1746 no solamente bueno es un terremoto impactante ¿no? donde se destruye la ciudad hay un tsunami con una ola de 20 metros que se divide en dos en esta catástrofe muere toda la familia de Olavide solo él se salva y él participa en la reconstrucción de la ciudad que refleja precisamente este parteaguas estas tensiones de un momento de tránsito y va a estar acompañado de una serie de acusaciones contra su persona que van a provocar él tenía 21 años cuando ocurre esto que Olavide para demostrar su inocencia vaya a España al Consejo de Indias además después de un viaje complejo ¿no? donde casi pierde la vida llega a Cádiz pero va a España para no volver más ¿no? entonces y ahí va a ser encarcelado logra recuperarse económicamente como sabemos ocupa cargos administrativos en España especialmente durante el reinado de Carlos III bien analizado por Francisco Sánchez Blanco ¿no? la ilustración que se desarrolla en la propia España en el contexto del gobierno de Carlos III que cuyo reinado digamos él como reino fue tan ilustrado como se cree sino más bien los personajes que lo circundan y la época ¿no? y bueno voy a sintetizar esto como ya explicó justo han mencionado otros va a ser gobernador de Sevilla intendente de Andalucía y ese es el momento en que él va a desarrollar una serie de reformas no solo de la planificación urbana de la universidad sino también de la religión de las costumbres una serie de reformas a todo nivel ¿no? porque una de las orientaciones importantes de la ilustración era reformar la sociedad y reformarla en todos los niveles incluso las costumbres ¿no? entonces ya se ha hablado de la reforma universitaria de 1767 la reforma agraria de 1768 aplicada en Sierra Morena y junto con esto quería nuevamente pasar a ver el terreno peruano en el caso del Perú estas reformas también se van a producir o intentos de reforma como bien mencionó Enrique Ayala que en muchos casos no se van a plasmar no solo por falta de fondos sino también por la resistencia de las élites en el Virreinato del Perú sobre todo en Lima frente a estas ideas innovadoras que parece que fueron mucho más fuertes que aquellas que se pudieron dar al otro lado del Atlántico pero habría esto que conversarlo y discutirlo con más profundidad pero es interesante que el desarrollo de esta ilustración peruana si podemos llamarlo así que tiene todo un largo proceso en el siglo XVIII se va a plasmar en una serie de cambios y de reformas en la propia ciudad en las costumbres y uno de los cuadros que sintetiza esto que es en realidad el cuadro de historia natural civil y geográfica del reino del Perú pintado en 1799 para representar al Perú su población y sus riquezas es interesante porque plasma esta bisturión ilustrada y reformista de lo que es el Perú y se debe a un funcionario peninsular José Ignacio de Lecuanda que está presente en el Perú pero también al pintor Luis Tiego que provenía de una familia de grabadores franceses que ilustraron los libros de historia natural incluso como los de Humboldt y el cuadro no solo es una imagen iconográfica sino también el largo escrito destinado al Ministerio de Hacienda e Indies porque este cuadro está en España donde iban los informes y la documentación de los viajes y expediciones científicas de la época tuvo como objetivo recabar la información premian como objetivo recabar la información para la implementación de las reformas y este esta representación que es una visión sintética del Perú no solo es un cuadro sino un cajón un texto es decir como señala Fermín del Pino tiene diferentes digamos lecturas ¿no? y todos estos avances científicos intelectuales y esta vocación de reforma en el Perú van a chocar con la 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 crítica a los filósofos europeos la posición contraria al ateísmo el teísmo el volterianismo y el enciclopedismo que no van a permitir la asimilación de muchos contenidos de la ilustración en boda por el peso de la iglesia y el catolicismo ¿no? que hay aquí a pesar de ello sí tenemos la reforma educativa con la creación del victorio de San Carlos que le va a ser competencia a donde estudió la vida y que va a ser la universidad de San Marcos como punta de lanza con el chachapoyano Rodríguez de Mendoza en las innovaciones la reforma urbana estudiado por Ramón que hace una planificación diferente de la urbe bajo los criterios de orden y de ilustración y de higiene en los cambios en la cultura sobre la cultura de la muerte y los entierros que también van a llevar a la creación del presbítero maestro ¿no? el cementerio general de Lima a inicios del XIX los discursos que he estudiado también sobre la mujer la familia las relaciones de género la reforma de las fiestas y el rechazo a las fiestas populares barrocas y las manifestaciones religiosas que también se daban en estas fiestas y un punto en el que me quería también detener es la institucionalización formalización y profesionalización de la práctica médica bien estudiado por Warren que lleva a la creación del anfiteatro anatómico la reforma de la enseñanza de medicina en San Marcos el establecimiento del jardín botánico la fundación del colegio de medicina de San Fernando entre muchas otras medidas ¿no? entonces creo que hacer un repaso de todo eso nos permite bascular las reformas que Olavide busca implementar en España donde también va a tener un rechazo por esta parte de la sociedad pues tradicional recalcitrante opuesta a los novatores a las medidas de innovación y lo que va a ocurrir también en Lima en cada uno de estos ámbitos y sectores ¿no? acá no me refiero tanto a las reformas en el ámbito territorial administrativo militar fiscal económico que también tuvieron un fuerte impacto sino también a estas que involucran esos campos donde también encontramos la digamos la comparación con esto que va realizando Olavide en España ¿no? pero quiero volver nuevamente Olavide en este ping-pong ¿no? sus renovadas ideas van a hacer que gane enemigos ¿no? como ganaron también enemigos ilustrados en el Perú que fueron perseguidos por la Inquisición prácticamente bueno nosotros hemos perdido los parte de los archivos inquisitoriales con el incendio de la Biblioteca Nacional y bueno están desperdigados en distintos archivos pero por lo que se puede ver de lo recogido por Toribio Toribio y Palma sobre los juicios que se dan muchos de los perseguidos por la Inquisición por lectura de libros prohibidos en un momento en que la Inquisición se convierte en una policía del antiguo régimen y en momentos que estaba en decadencia su papel tanto en España como en el Perú vuelve a ser un papel importante se va a dedicar a la persecución de estos y los nombres que aparecen son hombres y mujeres que después van a tener una participación en los movimientos que se dan posteriormente movimientos sociales de la época de la independencia y entonces va a ser juzgado la vida por la Inquisición que lo declara el eje y finalmente va a ser recluido en 1776 pero va a huir astutamente hacia Francia 1780 donde precisamente va a vivir los acontecimientos de la Revolución Francesa va a estar entre Toulouse Ginebra y París va a ocultar su identidad como sabemos y nuevamente así como había hecho en Francia en España en Francia va a frecuentar los círculos de la cultura ilustrada de los salones de estos espacios de sociabilidad donde va a alternar con Diderot Dahlenberg Marmontel Condorcet Marmontel uno de los autores de el best seller sobre los incas en el siglo XVIII y es interesante porque Olavide vive en París durante los primeros meses de la Revolución Francesa luego se va a trasladar a Versailles para observar qué va ocurriendo pero cuando Luis XVI va a ser encerrado en las tuyerías va a volver a París y va a estar allí entre 1789 y 1791 donde va a observar como testigo les decía el inicio de la Revolución y va a participar en los acontecimientos como la ida a la Asamblea Constituyente como español que formaba parte de la delegación de prostritos la asistencia a las fiestas de la Federación la jura de la Constitución de 1791 como explican muy bien los autores que antes he mencionado y si bien inicialmente como muchos españoles hay una adición a la Revolución y a los principios ilustrados que de ella emanan poco a poco esto se va a tornar como va a ocurrir en España y como va a ocurrir desde el inicio en el Perú a un rechazo cuando se dio el parteaguas que fue el aguillotinamiento de Luis XVI y la persecución de la familia de Real y de la nobleza con quien además él estaba en vinculaciones incluso hasta entroncado ¿no? Entonces esta situación que lo lleva a refugiarse en el castillo de Meo a partir de 1791 va bueno ahí hay una serie de eventos creo que ya voy con el tiempo la ponencia la exposición es un poco larga pero bueno voy a ir avanzando para ir cerrando colabora con las autoridades locales ¿no? pero igual lo vigilan siempre es un personaje sospechoso embargan sus rentas ¿no? va a reclamar porque siempre va a reclamar derechos a la convención argumentando que ¿no? incluso que es hijo adoptivo de la república pero bueno va a ser perseguido en ese contexto y preso prisión que lo iba a hacer terminar en la guillotina entonces es interesante porque él vive esta radicalización de la revolución durante la convención dominada por los jacobinos en un momento en que hay la amenaza de la invención extranjera la contrarrevolución interna el establecimiento del comité de salud pública liderado por Robespierre ¿no? esta época del terror ¿no? que va a ponerlo bajo la mira por los vínculos que él va a tener con la aristocracia ¿no? y bueno tras la caída de Robespierre a poder digamos salvarse ¿no? y pasar sus últimos días en Baeza pero bueno no quería detenerme tanto en estos detalles que creo que pueden leer en el en la obra de Juan pero sí en aparte de los textos que él escribe yo me detuve en el Evangelio en trunfo de 1797 ¿no? el último volumen dedica dedica cinco capítulos o cartas a explicar la propia experiencia de la vida en la moderna revolución de Francia ¿no? ahí analiza las causas efectos los agentes de la revolución las reformas desarrolladas por la asamblea constituyente la asamblea legislativa la convención y va a explicar cómo las medidas se van radicalizando en un lapso corto ¿no? de ocho años entre 1789 y 1979 y ahí va a ser una diatriba de los excesos de la revolución la anarquía y el caos que llevaron a la destrucción de las bases del poder político y religioso la injusticia la violencia desencadenada y el desorden y en ese sentido con eso quiero terminar esta postura de hola vida ahí nuevamente lo vuelve a acercar a los ilustrados peruanos en ese mismo momento y cuando uno compara las páginas de la vida con las páginas que he analizado en mi libro del trono a la guillotina las páginas de los ilustrados peruanos que escriben sobre este evento ahí vemos que los puntos se vuelven a tocar y claro estas obras mostraban las obras de la vida y su afrancesamiento ¿no? en el Perú Estuardo Núñez ha analizado varias de ellas pero quiero terminar con una cita del prólogo de su obra donde señala cito un destino tan triste como inestable me condujo a Francia mejor hubiera dicho me arrastró yo me hallaba en París el año de 1789 y vi nacer la espantosa revolución que en poco tiempo ha devorado uno de los más hermosos y opulentos reinos de la Europa yo fui testigo de sus primeros y trágicos sucesos y viendo que cada día se encrespaban más las pasiones y anunciaban desgracias más funestas me revivé cuanto más pienso en este inesperado suceso de Francia tanto más me sorprendo y me confundo nada podrá anunciar tan repentino y absoluto trastorno porque señores no nos engañemos esta revolución no ha sido como ninguna de las otras ataca al mismo tiempo el trono y el altar muchas gracias bueno muchas gracias Claudia no sé si me no sé si me oye si Claudia muchas gracias por una magnífica charla como Enrique y bueno ya vamos a despedirnos hasta mañana mañana continuaremos hablaré yo en primer lugar el burro por delante sobre el juicio inquisitorial de Olavide para que vean ustedes los detalles tan peculiares en los cuales se fijó la inquisición para condenarlo como al final fue condenado por hereje evidentemente y verán ustedes que si lo comparan con la realidad sevillana de nuestros días van a encontrar la extraordinaria similitud que existe en muchas cosas que cada día podemos ver en la prensa también quisiera luego a continuación tendremos a la profesora Nayib Gutiérrez junto con el equipo del área de historia de América que nos va a hablar sobre los edificios de la Universidad Pablo de Olavide yo recuerdo que una de las batallas que dimos liderado por la rectora en ese momento la doctora Rosario Valpuesta es porque tuviera no solamente el nombre sino una personalidad especial la universidad y entonces se nos ocurrió que cada edificio tuviera el nombre de un ilustrado de la generación de Olavide tanto ellos como ellas ustedes saben que el pasaje central se llama pasaje de la ilustración y van los edificios al lado lamentablemente todo el mundo los conoce por el número y no por el nombre que si el 7 que si el 10 que si el 9 y este es el 24 cuando este edificio tiene nombre todos tienen una placa en la puerta indicando como se llama el edificio y la biografía del personaje este edificio se llama Fausto Elullar porque aquí había unos laboratorios inicialmente y nadie más que el gran químico y mineralógico Fausto Elullar español en México que es el creador de la escuela de minería de México pero eso no lo sabe nadie mucha gente da clase en los edificios pero da clase en el 10 no se da cuenta de que ese edificio se llama Francisco de Goya o da clase en el 2 y no sabe que se llama Antonio de Goyot bueno mañana van a hablar sobre esos edificios sobre los nombres y los personajes que representan y terminaremos con el doctor José María Miura que va a presentar este libro que ya ha volado se lo han llevado misteriosamente si si el doctor el doctor Iwasaki acaba de afanar el libro así como como el que no quiere la cosa bueno pues mañana mañana lo presentaremos y será el doctor Miura el que lo presente y terminaremos este ciclo sobre la vida bueno yo le voy a pedir al doctor Justo Cuño y al doctor Iwasaki que los tenga de aquel lado que digan una frase final para que no sea yo el cacame que no tiene estos sentidos justo por favor nada agradecer la presencia de todas y todos tanto en presencial como en virtual una jornada excelente varias conferencias que hemos escuchado de la doctora Claudia de la doctora Enrique Ayala de la doctora Iwasaki sumamente interesantes y nada mañana continuaremos con más seguro que del mismo nivel muchas gracias bueno también quiero dar las gracias a todos ustedes y la verdad es que me encantó la referencia de Claudia a quien le mando un beso muy grande a un libro del historiador Pablo Macera tres etapas del desarrollo de la conciencia nacional donde hay una frase que a mí desde que la leí siempre me ha quedado reverberando en la memoria la ilustración hispánica fue una ilustración en muchos aspectos que se quedó a medias porque la moral no se hizo laica y la razón no se volvió agnóstica y entonces esto creo que es una digamos es una sentencia que tenemos que recordar porque sigue siendo una batalla pendiente que la moral sea laica y la razón agnóstica bueno muchas gracias Enrique muchas gracias Claudia muchas gracias a todos los presentes y también los que estáis en virtual y mañana nos vemos a las 4 de la tarde hora de Sevilla gracias y un aplauso muy fuerte para todos ustedes muchas gracias gusto de vernos gracias 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 Gracias.